Corte Constitucional ordena al Congreso volver a elegir contralor. ¿Qué pasó? Por IEPM Noticias. En las últimas horas la Corte Constitucional puso fin a la incertidumbre sobre la permanencia de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general de Colombia. La decisión surge como consecuencia del fallo del Consejo de Estado que invalidó su elección el año pasado, generando un vacío en el liderazgo del órgano de control fiscal. La resolución de una tutela interpuesta por Rodríguez buscando garantías tras su destitución parcialmente favoreció a Alex Contralor, ratificando la anulación de su elección. No obstante, el Tribunal Constitucional, liderado por la ponencia de Cristina Fardo, determinó que el proceso de selección debe reanudarse de manera inmediata, partiendo de una lista de diez candidatos elegibles. Esta lista, fundamentada en una preselección de 20 candidatos realizada por la Universidad Industrial de Santander en marzo de 2022, será la base sobre la cual el Congreso deberá tomar su decisión. Es esencial destacar que los criterios de paridad de género y mérito deben ser considerados en la elección final, garantizando así la equidad en la representación. Entre los nombres que aspiran a liderar la Contraloría General de la República figura nuevamente Carlos Hernán Rodríguez, quien obtuvo una de las puntuaciones más altas en los exámenes de selección previos. La votación en el Congreso en pleno será determinante para definir quién ocupará este cargo crucial en la estructura del Estado colombiano. El levantamiento de la medida provisional emitida previamente por la Corte Constitucional, que ordenaba detener el proceso de elección, refleja un paso adelante en la resolución de esta controversia. Sin embargo, aún queda por determinar una fecha concreta para la elección del nuevo Contralor General, lo que mantiene la expectativa es la tensión sobre los próximos pasos del Congreso. Este capítulo en la historia de la Contraloría General de Colombia es un graya de la importancia de los mecanismos constitucionales para garantizar la transparencia y la idoneidad en la ocupación de cargos públicos. La atención se centra ahora en el proceso de selección y en el impacto que tendrá el próximo líder en el fortalecimiento de las instituciones y en la lucha contra la corrupción en el país.